Primero queremos felicitarle por el buen trabajo que hicieron con la Comisión de Sobresueldo y quería que nos hablara un poquito y también sobre su nueva candidatura que va como alcalde en La Paz. Bueno, de verdad que ha sido un trabajo bastante largo desde la Comisión de Sobresueldo, pero creo que se rindieron informes. Nosotros dimos, de hecho, aviso a la Fiscalía General de la República con Alfredo Cristiani. Eso permitió, por ejemplo, que se le incautaran los bienes. Ya la Fiscalía terminara de realizar todos los procesos para que de parte de todos esos bienes se pueda hacer la extinción de dominio y se pueda devolver un poco de todo lo que se le ha robado a los salvadoreños. Como hemos dicho, en la Fiscalía General de la República, el ente encargado de hacer todas las investigaciones, a nosotros nos corresponde como Comisión Especial brindar todos los insumos que hemos recabado durante la Comisión y ya ellos se encargan de la investigación y la persecución del delito. Diputada, quedan cinco nombres realizados de exfuncionarios. ¿Habrán más? Bueno, la Fiscalía será la que determinará y logra identificar otras posibles conexiones que nosotros tal vez no tuvimos identificados con la información que tuvimos. Recuerden, por ejemplo, que en el caso de Beto Romero, que fue necesario quitarle el cuero para que el secreto bancario, eliminara el secreto bancario y que se permitiera investigar 28 cuentas más. Entonces, al quitar nosotros el cuero o incluso al rendir informe como Comisión Especial, le brindan herramientas más a la Fiscalía General de la República. Nosotros damos una porción de insumos, pero son ellos los encargados de la investigación del delito. Así que yo siempre he señalado que así como combatir la corrupción desde la Asamblea Legislativa, lo haré desde la Alcaldía a partir del primero de mayo, en específico pues del municipio de La Paz Este, conformada por tres distritos, Sacateco, Lucas, San Juan, Uno, Nuevo y San Rafael Obrancuay. ¿Y a ex funcionarios como, por ejemplo, Walter Alambo? Le corresponderá a la Fiscalía poder determinar todas las personas que fueron involucradas. Nosotros siempre hemos brindado un mensaje que siempre haremos lo justo, lo legal y lo correcto, y lo hemos visto como la Fiscalía ha avanzado. Será que ellos los encargados de determinar las personas involucradas, los montos e incluso determinar conexiones que tal vez nosotros no alcanzamos a determinar según la información que tuvimos al alcance. Ok. Felicidades, diputada. Felicidades. Gracias. Buena gente, este es un avance de lo que pasó con la Comisión de los Sobresueldos y Alibaba y los 600 ladrones, porque esos son los que están siendo procesados hasta el momento. Viceministros, se le pagaban a ministros, viceministros, se le pagaban a comisiones, se pagaban con la cuenta de gastos reservados. Aquí se explica cómo es que fue heredado esto de gobiernos anteriores. Eso se lo entregué al presidente Funes, la información de los sobresueldos. Él estuvo enterado en su momento. Seis presidentes que a la fecha heredaron este mecanismo para poder robarle al pueblo salvadoreño. ¿Usted me puede confirmar que recibió más cheques a su nombre? No recibí, tramité más cheques a mí, no tengo que estar en mi nombre. El colmo del presidente Cristiani fue que él se auto dio 4 millones.2 para cheques personales de él. No puede ser. Señor Cristiani, dentro de los gastos secretos de la presidencia, ¿qué poder de decisión tenía usted? La decisión la tiene el presidente. Es decir, que usted podía decir cómo se asignaban estos gastos secretos de la presidencia. ¿Sí o no? Sí. Otorgarse los 4 millones.2 para él eso no era ilícito. Eso era porque él era el presidente, él podía darse lo que él quería. Y de ninguna manera se hizo nada ilícito. Nada que fuera ilícito. Ni nada que fuera ilícito. Que puede ser ilegal. Carlos Quintanilla acepta haber recibido 5.226 mensuales de sobresueldo. La declaración de prioridad se establece, la cual es de su conocimiento, que el pago se hacía mensualmente por la Secretaría Privada de la Presidencia en efectivo. 5.226.25 que se recibían y se mandaban al banco. Quintanilla acepta que esto fue como gasto de compensación por el presidente Francisco Flores. Entre los pactos que ustedes hicieron era de que él iba a entregarle a usted un sobresueldo. ¿Es así? ¿Sí o no? Bueno, me iba a entregar una compensación como gasto de representación o como complemento salarial, pero sí, 5.226. En sobresueldo, ¿verdad? ¿Dónde ustedes estipularon? ¿En qué documento estipularon tal pacto? Mire, esa fue la palabra del vicepresidente y el presidente. SACA confiesa que Margarita Escobar, ex viceministra y diputada de ARENA, recibía los sobresueldos. Rodrigo Ávila acepta haber recibido el sobresueldo por el cargo que él ocupaba. Eso se hacía de manera irregular, a veces se entregaba por parte del secretario privado de la presidencia, a veces lo mandaba con un mensajero, a veces se recogía con su secretaria o se mandaba a traer. Esa era una cuestión eminentemente operativa. O sea, era en efectivo, era generalmente en efectivo. Luis Mario fue otro de los que aceptó haber recibido el sobresueldo. Una remuneración de 8 mil dólares y una segunda remuneración por la ley de salarios por 2 mil 580.53 dólares. Luis Mario, después de los sobresueldos de 10 mil dólares, también pagó su carrera como doctor. Yo solicité ese apoyo, yo firmé ese memorándum. Teniendo 16 mil 980 jóvenes aspirando a entrar a la universidad, ¿por qué los salvadoreños tuvimos que pagar su doctorado? Si usted ya ganaba 10 mil 580 dólares mensuales. César Funes también dice que se pagaba a periodistas a la asamblea para poder gobernar. O sea, que ellos compraban hasta los magistrados. De los fondos que administraban, se hacían erogaciones para poder llegar a un acuerdo para proyectos legislativos. En el afán de construir correlaciones, él mantenía relaciones que hoy sí, posteriormente, una vez escuchado el proceso, él ha declarado que era a través de transferir fondos a los que él llamaba aliados políticos. ¿Cuánto tiempo le dedicaba a usted al trabajo de la comisión? ¿Eran un día a la semana, dos, cinco, siete? No, eso es un trabajo ocasional. Lo trabajaba en funde. Ese era mi trabajo a tiempo completo. Lo que está asignado para, digamos, complemento salarial, bonificaciones, salarios, tiene que estar debidamente justificado. No se trata de que van a ir a hacer cola ahí en todos los patios de casa presidencial a estar esperando que les entreguen el sobre blanco lleno de dinero en efectivo. Tres años de investigación, cuando alguien tiene un poder, llamémoslo así, político, no puede ser procesado como persona común. Tiene que ser la Asamblea Legislativa que determine cuáles van a ser los cargos. Nosotros como comisión recibimos un mandato y ese mandato lo hemos realizado a cabalidad. Yo felicito a mis colegas porque aquí se generó una postura con carácter, con definición. Peleamos de frente contra estos grupos de poder. Descubrimos complicidad en instituciones que debieron haber generado una postura, pero no lo hicieron. Como ya lo mencioné, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, se quedaron cruzados de brazos. Descubrimos que la Corte Suprema de esos momentos evitaban que se diera el resultado final del incremento patrimonial no justificado. Había una orden hacia probidad de los magistrados que no tocaran a ciertos funcionarios. ¿Cuándo se había sentado Cristian y a responderle al pueblo salvadoreño? Aquí se le citó con esa postura que nos ha determinado, con esa fuerza que nos da esta visión del presidente Bukele, con esa fuerza que también nos regala el pueblo salvadoreño.